He compuesto letras pero no las he rapeado He rapeado los versos buenos pero no las he grabado Son cosas de la vida, a veces me pasa algo maravilloso Y soy capaz de hacer de todo por ese momento feliz Nosotros sufrimos tanto que no queremos sufrir de nuevo Y usted me va a decir a mi que con tan poca edad no se puede sufrir tanto Yo le digo que no señor, nadie en el mundo se merece sufrir Pero la vida y el destino son algo incierto He visto a pequeños luchando y madurando rápidamente Son mucho menor que yo y hacen cosas que ni mi niñez tuviera la voluntad de hacerlo He visto personas que luchan por sus sueños y he visto a otras que fingen hacerlo ¿Por qué? No sé, tendrán miedo, tendrán miedo de los demás Tendrán miedo de que nadie le gusta lo que haga ¿Será así? Si es así, estás mal Chico, tú disfruta lo que haces Que nadie te lo puede impedir Lucha por tus sueños hasta que lo puedas cumplir Lucha por tus sueños hasta que lo puedas cumplir Solo vive y sigue tu instinto, no te dejes superar Solo vuela hasta llegar a lo más alto donde te puedan mirar Solo vive, que vean lo que la vida te dio Que lo supiste valorar He dudado de muchas cosas Y siento que no volver a creer en nadie Dicen que me he convertido en un don nadie Ellos no saben todo lo que me costó llegar en donde estoy hoy En realidad, no me importa lo que opines cabrón Yo hago mi música cuando y en donde yo quisiera Nadie pidió tu puta opinión Así que calla pendejo y escucha la oración El que lucha por sus sueños podrá derribar cualquier obstáculo Sigue tu instinto pa' poder triunfar Solo tú y las personas que te apoyan Saben lo duro que luchaste para llegar a donde estás No dejes nada, que ni nadie te diga que lo que haces Está bien o mal Solo vive y sigue tu instinto, no te dejes superar Solo vuela hasta llegar a lo más alto donde te puedan mirar Solo vive que vean lo que la vida te dio Que lo supiste valorar